Tenemos todo lo último en tecnología y pantalleros grandes de televisión, todo en portátiles, consolas y celulares y tabletas de las mejores marcas para regalar en esta Navidad. Los esperamos en nuestros almacenes para que en este mes puedan hiperahorrar y junto a nosotros vivir esta Navidad. Al costo les desea una feliz Navidad.